El Uruguay viene de recorrer un camino de crecimiento económico con distribución del ingreso como no había tenido en otra etapa histórica, y plantearse llegar a determinados niveles absolutos capaz que puede ser de desarrollo, puede ser una cosa demasiado grande, pero lo que se puede plantear es ir alcanzando cada vez un nivel de desarrollo que no haya sido conocido previamente. Ese paso a paso, ese avanzar, esa construcción de institucionalidad, de capacidad de este país, me parece que es un trabajo permanente.